Bueno, primero, hacer una aclaración, porque el observador está faltando a la verdad. Aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013, quienes votamos en contra, el número 8, Ricardo Anaya Cortés. ¿Aclaración hecha? Eso que dijo el observador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina y ya expliqué cómo lo voy a hacer. Gracias, candidato. Segundo, ¿cuál es la evidencia, el dato, que su propuesta de apoyo de tal, que es básicamente el Ibu, puede funcionar mejor que otras cosas que hemos tenido en México que no han funcionado? Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado. Pero yo quiero un gobierno que además haga una verdadera acción social. Y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Primero, infraestructura básica. Muchísima gente que hoy nos está viendo no tiene agua potable en su casa todos los días. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI. Segundo, política de ingreso. Ahí entra el ingreso básico universal. Tercero, educación de calidad. Cuarto, salud. Y la clave del sistema es no usar los programas sociales para controlar políticamente a los pobres, sino realmente para que puedan superar la condición. Gracias. Gracias.